Yo soy un marzo certero que lejos de mucha cara Que al niño de sus ensayos me clama a mi cabelada Que mi patrocinio venía a volar Al rey de los dedos me harás y volar Me harás y volar, me harás y volar Que mi patrocinio venía a volar Mas para que no la niña, Dios salvo de panamía El mar es de los dedos, me harás y volar Que mi patrocinio venía a volar Al rey de los dedos me harás y volar Me harás y volar, me harás y volar Que mi patrocinio venía a 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 volar ¡Gloria! 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 ¡Feliz mejor frío de mi abuela!